Nominación como autoridad. Yo fui nombrado jefe político, pero como quien dice para llevar en paz a mi pueblo en este momento, creo que no hay esa inquietud, ese nerviosismo como en esos días tenían. Creo que ese ha sido uno de los puntos que yo he sabido manejar con el diálogo a la gente. Y ahora es unir a las autoridades para trabajar en conjunto, porque nuestro pueblo de Girón se merece. Realmente muy contento, muy complacido por la nominación que nos han hecho el día de hoy. Algunos grandes amigos en toda la provincia de la Azuay. Hay un grupo de ciudadanos muy valerosos, muy buenos, quienes vamos a asumir las jefaturas políticas en todos los cantones. Y lo único que decimos es hacer un trabajo, un trabajo que venga alineado a las políticas del Estado, a las políticas desde el gobierno, para que vaya aterrizando en nuestro territorio. Muchísimas gracias al señor gobernador que ha depositado la confianza en mí, en el Cantón Santa Isabel, llevar los destinos conjuntamente con mi compañero comisario. Para mí es un orgullo y este reto lo vamos a demostrar, que las mujeres sí podemos. Y también agradecerle al señor gobernador por haber tomado en cuenta a las mujeres de la Azuay y al señor presidente Lazo por tomar también en cuenta a las mujeres en el país. Agradecerle a Dios por la vida, por la salud y más que todo me siento orgulloso de servir al pueblo de Pucará, a tener la confianza y la certeza, señor gobernador, dominarme como jefes de pueblo de Pucará. Lo haré como un trabajo, con rectitud, con disciplina, con control. Y a trabajar por Pucará, desde Pucará del encuentro para todos. Afinidad política. Hemos sido conocidos de mucho antes con él en la vida política. Entonces creo que él siempre ha estado al tanto de mi trabajo que he venido realizando en el Cantón. En bienestar de toda la comunidad jironense, es por eso que él ha puesto nuevamente la confianza para que siga en el puesto de la jefatura política. En ese campo les podía decir más bien que yo fui invitado de la administración anterior a ser parte. No fui, nunca apoyé al gobierno anterior, pero me invitaron a que sea parte del equipo para que les ayude a hacer un gran trabajo a partir de la marcha que hubo de octubre, problemas grandes que se presentaron en nuestros cantones. Ustedes son testigos del cierre de vías, de un montón de cosas que sucedió en nuestros cantones. Entonces yo fui invitado a hacer un trabajo conjunto con la gobernación y creo que pudimos hacerlo y lo hemos hecho bien. Entonces yo creo que no hay ningún inconveniente este rato, puedo decir muy frontalmente. Yo fui una persona que trabajé de frente las dos campañas de Guillermo Lazo. Me debo a un partido, a un movimiento mío, que es el MPDL, que seguimos todavía activos en la política y por ello mi partido apoyó ahora en estas elecciones, bueno, de muchos años más atrás, a nuestro presidente que hoy lo tenemos electo, el señor Guillermo Lazo. Yo vengo trabajando más de ocho años con Guillermo Lazo y Pucará. Hay apoyado siempre a Esteban Bernal cuando fue asambleista de la provincia de Azuay, también cuando fue candidato a la prefectura de Azuay. Por esa razón el trabajo se ha hecho y creo que también es merecedor de este trabajo y la gratitud del señor gobernador. ¿Cuál será su atención inmediata? Unir a las autoridades para trabajar en conjunto, porque nuestro pueblo de Girón se merece que salga adelante. No es como en estos momentos, bueno, ciertas redes sociales que lo llaman la atención y yo lo veo a veces un poco con razón, pero en unidad de autoridades se puede decir aquí está mal, acá está mal, hagamos qué pueden hacer cada una de sus competencias. Bueno, necesidades yo creo que son varias, ¿no? Pero más bien lo que tenemos que esperar a ver las decisiones y los lineamientos que nos den desde el gobierno nacional para ir haciendo un trabajo coordinado conjuntamente con Municipalidad de San Fernando, con los restos de ministerios que están trabajando en cada uno de los sectores y eso es lo que tenemos que hacer, más bien hacer una coordinación específica en cada uno y de ahí ver las necesidades y tratar de solucionar lo que se pueda, lo que tengamos que hacer. Hay muchas que nombrarle en mi cantón Santa Isabel. Primero sería también, el mío es la juventud, trabajar con la juventud, que ya que un poco están desviadas, luego iríamos con los adultos mayores, con las madres solteras y en fin, lo que tengamos que hacer porque hay mucho que trabajar allá. Bueno, ahí es por ser un cantón totalmente lejos de la provincia de Azuay, usted sabe que Pucará está bastante alejado, no hay otro cantón que conecte más allá, es la parte de la salud, la parte de la vialidad, que realmente es penoso saber que tenemos un cantón de muchísimos años y no tengamos un centro de salud realmente como se debe merecer. Es la parte más dura, diría, porque todas las personas que de alguna situación de emergencia tienen que llegar a San Isabel, muchas veces a Cuenca, es la parte de la salud y la parte de la vialidad. Proceso de vacunación. Sí, yo he de conversar con el señor gobernador para que hagan cambios incluso de personal, si es que se lo debe, porque muy poca información, bastante abandono a pesar que quien debía llegar ante ellos era mi persona, pero yo he esperado que ellos vengan ante mí, pero aunque no era así, pero o sea, por lógica debían acercarse porque era parte del gobierno, ¿no es cierto? La vacunación está yendo creo que muy lenta, muy poca información, muy poca difusión y vamos a entrar yo creo que desde ese punto de vista a darle duro para que todos nuestros ciudadanos, si es posible llegar al 80, al 100% de ciudadanos vacunados en nuestro cantón. Bueno, entiendo que sí y también debo felicitarle al señor presidente que igual él nos ha atendido a mi cantón Santa Isabel con las vacunas, hasta aquí estamos yendo muy bien siendo atendidos primero los adultos mayores y luego como ha ordenado nuestro presidente ir por edades que ya nos irá tocando uno a uno vacunarnos, en ello también colaboraremos y meteremos mano para que ni unas personas se queden sin la vacuna. Bueno, se está vacunando, más bien esta semana ya ha comenzado a vacunarse, ya una segunda etapa, estamos bien, están trabajando bien porque hay que reforzar, hay que organizar, hay que planificar para seguir vacunando nuestro proyecto Guillermo Lazo, vacunar 9-100.